¿Queréis saber qué tipo de inversor necesitamos para vuestro camper? Muy bien, pues hoy hablamos de ello aquí, como siempre, en el Juan Pibus. Si nosotros en nuestra camper vamos a poner, enchufar un ordenador, vamos a enchufar un teléfono móvil o dos teléfonos móviles a la vez con el ordenador, etc. Si sumamos los vatios de consumo, que normalmente entra una luz, la tele, que normalmente si es de LED son de unos 40 vatios, 30 vatios, etc. Con un inversor de 300 vatios continuos nos valdría. Si queremos enchufar un taladro, una turnis para batir lo que sea, o cosas que por ejemplo ya son 300 vatios, cosas por ejemplo como de motor, los motores ya nos requeriría un inversor de onda pura, porque para el tema de los motores arranca mucho mejor. Para cargar el teléfono, un portátil, etc., nos da igual que sea de onda pura o de onda modificada, porque lo que va enchufado ahí es el transformador. El transformador lleva un puente de diodos, lleva un condensador, que nos convierte la corriente alterna en corriente continua. O sea, que le da igual que la onda sea cuadrada, que la onda sea pura. Da igual. El transformador nos va a dar corriente continua y a un voltaje de 19 vatios, aunque varíe la corriente de entrada, nos va a dar los 19 vatios para el portátil y los 5 vatios para cargar el teléfono móvil. Si por ejemplo queremos enchufar un taladro, queremos enchufar una turnis, queremos enchufar algo que sea un motor, tenemos que contar con el pico de arranque de ese motor. Es decir, que si nosotros vamos a enchufar, por ejemplo, un taladro, el taladro nos consume 500 vatios, el pico de arranque a lo mejor se va a 800 vatios o a 1000 vatios. Tenemos que tenerlo en cuenta porque, claro, tenemos que coger un inversor que continuo nos dé para arrancar ese pico. Es decir, en continuo, por ejemplo, nos tendría que dar mínimo 1200 vatios para arrancar un taladro que de pico va a tener 1000 vatios de arranque. ¿Vale? Pues aquí os presento el MULSOLAR. Es un aparato cojonudo, híbrido, un cargador que te cagas. Pero ¿cuál es el problema de este aparato? Este aparato lo cogí muy grande. ¿Vale? Este me produce una corriente constante de entre 4000 y 5000 vatios, no me acuerdo cuánto, y un pico de 10.000 vatios en onda pura. Es un aparato cojonudo. O sea, tiene una potencia fantástica. Pero ¿cuál es el problema? Que este aparato tan grande, de 24 kilos que pesa, ¿vale? El problema que tiene es que, aunque yo no le tenga conectado nada, me está consumiendo 50 vatios a la hora. Es decir, que si yo lo tengo encendido todo el día, ¿vale? Al cabo del día, sin yo conectarle nada, ¿vale? Él solo me va a consumir 1200 vatios. 50 vatios. Por 24 horas son 1200 vatios. Que se va a tragar este abiguete, ¿vale? Al cabo del día. Por tenerlo encendido. ¿Cómo lo he solucionado? Bueno, pues yo lo he solucionado poniendo diferentes inversores. Es decir, he puesto otro inversor. Este, por ejemplo, lo tengo. Pues si tengo que enchufar el microondas, o tengo que enchufar algo que consume bastante corriente, una máquina de soldar, la radial o otro tal, etcétera, pues he puesto este. Para todo lo demás, digo, para todo lo demás, uno pequeño. Es decir, yo este ahora mismo, le cojo, le apago, tengo conectado el pequeño, y el pequeño me está consumiendo poco, si necesito cargar el móvil lo cargo, el portátil y tal, pero esto consume 8 o 9 vatios. Esto no consume apenas nada, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, para el frigorífico tengo otro inversor, ¿vale? Ese está independientemente solo para el frigorífico. ¿Por qué? Porque lo he conectado de tal forma que el frigorífico, ¿vale? El termostato del frigorífico, es el que lo enciende y el que lo apaga. Por lo tanto, solo me consume corriente los 10 minutos que está funcionando. Luego, a lo mejor se tira 40 minutos parado hasta que vuelva a arrancar, ¿vale? Ese lo podéis ver aquí, en esa etiqueta, si pincháis podéis ver el enlace de ese vídeo. Es muy interesante, ¿vale? Vale, chicos, chicas, una cosa súper mega importante cuando compréis y vayáis a instalar vuestro inversor, es una cosa muy importante, es que los cables de alimentación, los cables que vais a meter, que van a la batería, los pongáis directamente a la batería, ¿vale? Directamente de aquí a la batería. En primer lugar, los cables que trae, que normalmente suelen ser de un milímetro y medio o dos milímetros como mucho, ¿vale? No van a soportar, mayormente, si coges un inversor grande de 2000 vatios o 4000 vatios, no va a soportar esa corriente, ¿vale? Por lo tanto, meterle mínimo un cable de 10 milímetros, ¿vale? 10 milímetros, pum, al negativo y 10 milímetros, pum, al positivo con su fusible. Nunca, bajo ningún concepto, los conectéis al cable que va al regulador. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar muy fácil, os lo digo por experiencia, ¿vale? Os vais a quitar de un buen susto. Si vosotros conectáis los cables a los cables que van al regulador, ¿vale? Me imagino, por lógica, que habréis puesto también un fusible a la salida, por si pasa cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues vosotros imaginaros que por un casual se os funde ese fusible. ¿Vale? Porque habéis puesto un fusible más pequeño, conectáis hoy algo que consume bastante y pum, y os funde el fusible, ¿vale? Os funde el fusible y entonces aquí no llegaría corriente de la batería porque se ha fundido el fusible, pero sí llegaría la corriente que baja del regulador, ¿vale? Y normalmente las placas suelen ser, pues, de unos 28 voltios hasta 46 voltios, normalmente, hay algunas hasta de más. El regulador lo baja y lo pone a 12 voltios, pero al no estar conectado la batería porque se ha fundido el fusible, ¿vale? Lo que hace es empezar a meter corriente a subir, a subir, a subir y al final nos va a dar, nos va a meter aquí la corriente que esté produciendo el panel. Es decir, si está produciendo 46 voltios lo va a meter aquí. ¿Qué es lo que pasa? Los condensadores que lleva esto por dentro te aguantan hasta 16, 17 voltios. En el momento que pases de ahí pegan una explosión, se hacen palomitas porque se queda eso al explotarse como una palomita, pero esto sale ardiendo, ¿vale? Empieza a salir llamitas por aquí, por este, una humalera que no veas y un pestazo que eso huele a rancio que no veas. Entonces, para evitaros un buen sustito, ya os digo, directamente cables de aquí a la batería y con su fusible. Súper importante, ¿vale? Nada, o sea, instalación independiente del regulador independientemente, ¿vale? Nunca lo conectéis a los cables del regulador o a la salida del regulador. Bueno, pues nada más. Esto ha sido todo por hoy. Lo único, antes de que os vayáis os diré que, por favor, suscribiros a mi canal que a mí me viene de perlas, ¿vale? Venga, un abrazo y un besote enorme para todos. Chao.